Un aplauso pa' Junior James Pa' que se preocupe Tumba rico, tumba Aquí no hay rojo Oye, no hay luz verde Que no hay amarilla Se puso en rojo Aquí no hay rojo Los pares sigue, que sigue Los pares sigue, que sigue Los pares sigue, que sigue Porque es malo Los pares sigue, que sigue Los pares sigue, que sigue Los pares sigue, que sigue Junté porque es malo Oye, siga Baile, no pares, la pista está Vamos Pam, 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 pam ¿Y qué pasó? Llega yo Uh, lo que se lo va Arrampando a pelo por fuerza pa' el bailador Que me baile, danzame loco Yo te hazlo tranquila No te encuentro, tranquila No te encuentro, tranquila No te encuentro, dime Te doy los verdes Te doy amarilla Baile, baile, me puso en rojo Eh eh, aquí no hay rojo Los pares sigue, que sigue Los pares sigue, que sigue Los pares sigue, que sigue Junté porque para Si esto no lo rego yo, si esto no es lo rego yo Si esto no lo rego yo, luz verde Compare sigue las poquillas De amarillas Nadie se perdo sin ese punto y señal Compare, compare Compare sigue, sigue, sigue Compare sigue, sigue Compare sigue, sigue Junté porque paró Compare sigue, sigue Compare sigue, sigue Compare sigue, sigue Respiré, pesadé por el baile El homenaje a Junior Y tremento Por los negros Pess Alde Mn Tén ن corazón Arriba, arriba, arriba ¡Ah! ¡Me la tienes! ¡Hey! ¡Esto! ¡Esto se puso un bueno! ¡Me contengo! ¡Y todo no hay rojo! ¡Tengo que tener tu sonado yo así que no hay mentira! ¡Dale pa'lante! ¡Dale pa'lante! ¡Dale que siga! ¡Va y seguimos a ese! ¡Estoy un pente! ¡Siga! ¡Siga! ¡Me lo voy a amarilla! ¡Aile! ¡Aile! ¡Busión rojo! ¡Eh! 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 ¡ Aquivalido que por fin patas como麻 Te doy la hueva se te amoya de querer Como no hubiera más más decentralized Más bien, no hay gorilla ¡Claro! Claro Digo mi chamba Naciowych Claro Por fin Digo Digo el color Digo Claro P visit Claro ¡Carlavismo v vacation! ¡Catónos v ANOMAS! Sólo que vayamos. ¡De de corazones para mí! ¡S Peca del Piso! ¡Tien por ciento Latino! ¡Que se escuchen una VN como ayer! ¡Baila, virvingo. ¡Baila, virvingoso! ¡Baila, virveervingoso! ¡Baila, virvingoso! ¡Sol que destruye!